Buenas tardes, ¿qué tal? Me informan si ya se escucha la transmisión y viendo lo leído, sí, se acercan tiempos de parciales, por lo tanto, hoy vamos a hacer ejercicios fundamentalmente, no va a haber ningún tema nuevo, sino ejercitar y hacer uno tras otro ejercicio, que es la clave en la materia acá de algoritmos 2. Me informan ahí por chat si ya se escucha. Sí se escucha, perfecto. Bueno, entonces, yo les decía, como sabemos, la semana que viene tenemos el parcial, semana que viene hay de 2, viernes que viene, dijimos, ya habíamos visto que es un viernes 13, no es una buena fecha, pero cayó así, un viernes 13. Estuvimos haciendo ejercicios los otros días, hicimos los dos primeros problemas tipo parcial, y la idea es hoy, además de responder dudas de los que han ido haciendo ejercicio, vamos a tratar de hacer varios más. Así quedan grabado, digamos, la mecánica para resolver. El parcial 2b, el parcial 2b decía, bueno, o sea, este lo hicimos en su momento, y la idea es seguir haciendo los que hay. Vamos a hacer el C, el D, subí otro más hoy, el E, o sea, vamos a hacer uno a uno los que nos están faltando. Eso es lo que podemos hacer. O sea, parecido y idéntico estos, no, todos, digamos, van teniendo, o sea, la principal, lo nuevo, digamos, en cada uno de estos problemas, vemos que aparece la parte gráfica, de mover una línea, o de mostrar un contador, una cantidad de cuadrados, círculos, hemos visto, esa es la mecánica de los problemas de la segunda parte. Ah, bueno, ahora lo vamos a hacer al 2c. Vamos a hacerlo al problema 2c, que es, y después el D, y este otro. Vamos a hacer todos. Veamos, lo que yo subiendo, vamos a hacer el C, el D, y pasaremos después a otro más acá, que puse el E. Vamos a implementar todos los problemas de que están subidos acá al campus. Voy a descargar el C, y este es el que vamos a pasar a codificar desde cero, y explicar todo lo que sale, y qué cosas debemos manejar del C, de este problemita. Voy a correr el chat por acá, para escuchar si algunos van teniendo dudas a medida que lo hacemos. Primero lo vamos a leer, dice, bueno, la interfaz gráfica ya la vemos, pero dice, se desea desarrollar un programa para el sorteo de premios. El funcionamiento del juego es el siguiente, seleccionamos un número entre uno y diez, disponer dos J-button y una label para seleccionar un número. Esto, en su momento, en la primera parte de la materia, vimos cómo disponer una label, y mediante dos botones, poder cambiar el valor de esa label, e irla incrementando. Si presiono este botón a la derecha, se incrementa en uno, y acotándolo de que no supere al número diez, y no se puede decrementar más allá de uno. O sea, esto, controlar que no supere a diez, ni baje de uno. Y cada vez que se presiona, o incrementan uno, o decrementan uno. Eso es la selección del número que yo elijo. Por otro lado, dice, seleccionamos el tipo de cliente que puede ser con tarjeta o sin tarjeta. O sea, este J-combo box va a tener dos strings, con tarjeta o sin tarjeta. Seguidamente, presionamos el botón sortear, y aparece en una J-label un número aleatorio entre uno y diez. Cuando yo presiono el botón sortear, en esta label, acá va a haber dos labels, número sorteado, y otra label donde vamos a mostrar el número sorteado, un valor entre uno y diez. Ahí tenemos que recordar la parte de números aleatorios. En el caso de coincidir el valor seleccionado, aparece otra J-label que tiene premio, mostrando el mensaje sí o no. O sea, si este número coincide con este, cuando presiono sortear, digo, acertó, sí. Si son distintos, siete es distinto a uno, acá digo, no. En la parte inferior del J-frame, mostrar la cantidad de veces que han ganado clientes con tarjeta y clientes sin tarjeta, mediante un conjunto de círculos al lado del J-label. La idea de estos círculos, ni más ni menos, yo lo podría, cuando uno no conocía la parte gráfica, serían dos contadores acá. Tendría un contador con un tres y acá con un dos. Y cada vez que acierta, se incrementaría el de contadores con tarjeta. Si está seleccionado con tarjeta, de dos pasaría tres. Y si de nuevo acierta cuatro, cinco, seis, siempre que esté con tarjeta. Si yo selecciono sin tarjeta, se incrementará el contador de sin tarjeta. O sea, estos círculos son dos cosas. Uno, la graficación de los círculos y otro que tiene que haber dos atributos, la cantidad de ganadas con tarjeta y ganadas sin tarjeta. Dos contadores o atributos que empiezan en cero. Y se van incrementando de uno en uno cada vez que se presiona el botón sortear. Sortear y el número sorteado coincide con el número seleccionado. Pasemos a hacer la interfaz visual. Lo que se puede hacer con el Windows Builder. Este responde, dijimos, va a ser el proyecto tipo parcial 2, el C. File, New, Java, Project. Proyecto tipo parcial 2, C. Creo el proyecto y ahora vamos a crear el formulario en el proyecto este. Botón derecho, New, Others. Y vamos a Swing JFrame. A la clase le llamo formulario. Va a haber un menú de opciones también porque dice, mediante un JMenuItem, permití volver a reiniciar el juego. Disponer a cero la cantidad de triunfos con tarjeta y sin tarjeta. C borrar los círculos, porque si empiezo de nuevo, deberían borrarse todos los círculos. Entonces vamos a hacer la interfaz visual y hemos dicho, acá tenemos, si yo quiero agrandarla, selecciono la ventana, redimensiono y hace el menú de arriba que dice opciones. Entonces vamos a disponer un, del menú, acuérdense de los menú, básicamente. Vamos a disponer un JMenuBar, que lo arrastramos acá arriba. Después un JMenu, que diga opciones. Y el que va a disparar las acciones en un JMenuItem. Lo soltamos cuando se pone la línea roja. Y este tiene que decir el texto. Mediante un JMenuItem permite y volver, reiniciar el juego. Reiniciar el juego. Entonces este, el texto que diga, texto reiniciar el juego. Bueno, hasta ahí la parte de menú. Vamos a selección del número, un JLabel. Bueno, fíjense que acá me está saliendo el layout de tipo BorderLayout. Por lo tanto, lo que vamos a hacer, sacar el layout, SetLayout, AbsoluteLayout. Y ahora sí podemos disponer el label. Que va a decir, selección del número. Modificamos la propiedad TEC. Selección del número. Y básicamente tiene que haber otra label. Que esta le vamos a llamar label1. Que es la que vamos a modificar. Esta va a mostrar un 0 inicialmente. Un 1, perdón. Porque tiene que ir entre 1. Esta tiene que ir con un valor entre 1 y 10. Por eso no lo puedo disponer en 0. Esa va a ir entre 1 y 10. Esa label, la voy a cambiar el nombre. Después la tengo que consultar. La label1. Y la voy a hacer global. De local a tu fiel, se llama. Cuando hago esto, acuérdense que se agrega el atributo acá arriba. Entonces yo ya la voy a poder modificar cuando se presionan los botones. ¿Qué botones? El de la izquierda o la derecha. Vamos con el botón este. Este. El texto. Vamos a hacer que muestre el signo menos. Y otro botón. Jbutton. Con el signo. El de mayor. Vamos a ir. Armar toda la interfaz primero. Ahí disponemos dos botones. Vamos a. La parte de. Tipo de cliente. Jlabel. El texto que quiero que muestre. Tipo de cliente. Y hay dos tipos de clientes. Que los vamos a mostrar. En un JcomboBox. Con taquitos sin tarjeta. JcomboBox. Bueno. Y este. El modelo. Vamos a. Decir que muestre. Con tarjeta. Sin tarjeta. O sea. Quien viene. Puede jugar. Con tarjeta o sin tarjeta. Por otro lado. Vamos a hacer el botón. Sortear. Sortear. El botón. Sortear. Va a modificar. Va a haber dos label. Número de sorteado. Y acerto. Número de sorteado. Agrandamos. Y el texto. Acerto. Una label. Acerto. Acerto. Eso. En cuanto a las. Estas label. Que no se modifica. Su contenido. Que si se van a modificar. Son estas otras dos label. Si esta es la label 1. Que voy a modificar. El número seleccionado. Esto va a ser la label 2. Y label 3. La label 2. Va a mostrar el número sorteado. Y ponemos. Otro objeto de clase label. Y como este. Va a ser modificado. Le vamos a llamar. Al objeto label 2. La vamos a hacer global. De local. A global. To field. Vamos a hacer que muestre. Inicialmente. Número sorteado. Por ejemplo. Disponemos. Vacío. Para que no muestre nada. Y acerto. Va a mostrar. Sí o no. Disponemos. Una label. Esta va a ser la label 3. Que va a ser global. Inicialmente. No va a mostrar. Nada. Nada. No aparece nada. Las labels. Están vacías. Los textos. Es la label 2. Y la label 3. Ahora va a haber dos. Labels más. Ganadores. En total. Con tarjeta. Ganadores totales. Con tarjeta. Y otra más. Ganadores totales. Sin tarjeta. Bueno, tengo todo lo que puedo hacer con el Windows Builder, hasta acá la herramienta para armar la interfaz visual. Por supuesto que el ejecutor no hace absolutamente nada más que mostrarnos la interfaz visual que hemos planteado. La interfaz visual que hemos planteado no hace nada, no hace nada, cuando cambio no hace nada, en realidad no tiene que hacer nada, sortean, no muestra el número, no dice si acertó, ni va agregando círculos cada vez que acierta con tarjeta o sin tarjeta. Vamos a la lógica, empecemos con el clic los botones esta izquierda y a derecha. Seleccionamos el botón izquierda, add event handle, action, action performance. Vamos a sacar el valor de la label, el número, el número que tiene la label, convertimos en entero lo que tiene la label 1 con el get text, sacamos. Y con el parse in de la clase ints lo convertimos en entero. Si estamos restando, vamos a reducirlo en 1. Si el número es mayor a 1, le podemos restar 1. Número, menos menos, restamos 1 y lo volvemos a enviar a la label 1. Set text, convertimos a string con el método value of de la clase string, el número. O sea, si yo presiono el botón para decrementar en 1, si el número es mayor a 0, lo decremento en 1 y lo vuelvo a enviar a la label 1. La misma mecánica va a ser para incrementar en 1. Selecciono el botón que es de la derecha, add event handle, action, action performance. Saco el número que hay en la label 1, convirtiéndolo posteriormente a entero. Si el número es menor a 10, quiere decir que puedo sumarle 1 y volverlo a enviar a la label. Level 1, set text, lo convertimos a string, string.Value of Número. Bueno, con estos, action performance asociado a cada uno de los botones, el de incrementar en 1 y decrementar en 1, debería estar la selección del número entre 1 y 10. No puede bajar de 1, por más que presione acá, no se decrementa más en 1. Porque si el número es mayor a 1, sí lo puedo decrementar. Pero ya cuando vale 1, este if if número es mayor a 1, 1 es mayor a 1, da falso. Como no entra este if, no se decrementa más. La misma lógica, si el número es menor a 10, o sea, puede hasta 10. Un valor entre 1 y 10, que es lo que decía. Y con eso hemos validado que el número esté comprendido entre 1 y 10. No puede irse más allá de 10, ni reducirse más de 1. Ahora dice, seleccionamos el tipo cliente con tarjeta o sin tarjeta. Eso ya está hecho. Acá yo ya puedo seleccionar con tarjeta o sin tarjeta. Seguidamente presionamos el botón sortear. Aparece en el J-Label un número aleatorio entre 1 y 10. En caso de coincidir el valor seleccionado, aparece otra label, la que indica que tiene premio. Mostramos J-Label, el string sí. En caso contrario, vamos a decir no. Acerto sí o no. Entonces, vamos al click del sortear. Vamos a la interfaz visual, seleccionamos el J-Button de sortear, botón derecho del mouse. Add M en handle, action, action performance. Y lo primero que hacemos, vamos a generar el número aleatorio. Número aleatorio. Tenemos que tener un valor entre 1 y 10. Bueno, acá estoy guardando la variable número, un valor aleatorio entre 1 y 10. Porque la parte entera de multiplicar mat.random por 10, la parte entera como máximo me puede devolver 9. Porque random me devuelve un valor mayor a 0 y menor a 1. Como es menor a 1, si me devolviese 1, 1 por 10 igualaría un 10. Más 1, 11 sería. Pero se da que nunca random me puede devolver un 1. Puede devolver 0.9999, que multiplicó por 10 va a ser 9.999. Y la parte entera sería un 9, que sería el valor máximo. 9 más 1, 10. Y si este me da un número suficientemente chico, 0.0001 por 10, la parte entera sería 0. Y esto sería un 1. Ahí el número se guardaría el valor más pequeño. Vamos a ir mostrando en la label 2 al número. Número, string.valueOfNúmeroAle. Acá ya va a aparecer el número aleatorio. Si lo probamos, debería estar saliendo acá en la label esta que dispusimos, el número aleatorio. ¿Qué número? Un valor entre 1 y 10 siempre. Debemos verificar si este coincide con este. Si son iguales, decimos en el label 3 que acertó sí. Si no, no. Voy a controlar si este número es igual a lo que hay en la label 1. Sacamos lo de la label 1. El número elegido con integer parseIn la label1.getText. Ya tengo el número elegido. Si el número elegido por el usuario es igual al número sorteado. Número ale. Quiere decir que ganó la label 3.setText. Le decimos acertó sí. Por el else. Acertó. No. Level 3.setText. No. Hasta ahí la parte que muestra si acertó o no. Elegí el número. Ah, no. ¿Sorteo ¿sorteo en el 2? ¿Acertó? No. No, 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 no. Bueno, nunca va a estar ahí el número 3. Bueno, ahí salió el número 3 y me pasé. Bueno, cuando el número este coincide con el seleccionado, va a decir que acertó sí. Ya lo vimos una vez. Ahí está, salió el 3. Coincide con el número seleccionado, decimos que sí. Y a su vez acá debería incrementarse un cuadradito, un circulito, dependiendo si es con tarjeta, sin aparecer un nuevo círculo, pide el problema. La parte inferior de JFrame mostra la cantidad de veces que han ganado clientes con tarjeta y cantidad de veces que han ganado clientes sin tarjeta. Estos empiezan en cero y cada vez que sea cierta, se incrementan uno si está seleccionado con tarjeta o sin tarjeta. Hemos dicho que sabemos que ganó si viene por acá. Voy a necesitar dos atributos que van a indicar cuántos círculos con tarjeta y sin tarjeta se deben dibujar. Los atributos los defino acá arriba. private, private, in, con tarjeta, inicialmente son cero. Private, in, sin tarjeta, inicialmente vale cero. Entonces vamos a cuando se presiona el botón de sortear, si ganó, vamos a controlar si el número elegido coincide con el número aleatorio que ha ganado. Tenemos que ver si es un cliente con tarjeta o sin tarjeta. Tipo cliente combo1, bueno, no le dimos bien el nombre, el combo box, el jcombo box, vamos a especificar bien. Este objeto le vamos a llamar combo box1, combo box1 le vamos a llamar. Lo vamos a hacer global, de local a global y ahora sí podemos ir y hacer la lógica cuando gana. Bueno, entonces, in el string tipo combo1, getSelectedItem.toString. Si tipo es igual con tarjeta, con tarjeta, acá cuando comparo el string que está seleccionado en el jcombo box, lo comparo, si dice con tarjeta, tengo que incrementar el atributo con tarjeta. Si dice en el string tipo... Estipo.e4, sin tarjeta, sin tarjeta, sin tarjeta, sin tarjeta, más, más. Entonces, acá va a irse incrementando con tarjeta y sin tarjeta, en el caso de que el número elegido coincide con el número sorteado. O sea, que ha ganado. Y tenemos que redibujar, ya vamos a retain. Procedemos ahora. Ahora, si el if está mal escrito, a ver, en el if, con tarjeta, sí, está mal escrito acá. Con, tíquese exactamente este, tíquese, con tarjeta, entonces este if va a dar falso. Gracias por avisar, Lorena. Si no, no iba a dar verdadero tí. Este debe ser exactamente, inclusive con mayúscula, minúscula. Tíquese esta cadena exacta, la que hemos dispuesto acá. Ahí. Entonces tenemos... A veces uno hasta puede venir acá, y para no equivocarse, ahora ya le doy bien, pero básicamente traerse esa cadena con tarjeta. Y se trae esta cadena cuando compara, sobre todo si es más larga, y me puedo equivocar como acabo de hacer. Y ahí sin tarjeta. Estos son atributos definidos, acá en la parte superior, y se van incrementando cada vez que va ganando. ¿Para qué nos van a servir? Para dibujar tantos círculos, acá al lado donde dice con tarjeta, y sin tarjeta. Vamos a dibujar. ¿Dónde tenemos que hacer el método paint? Dijimos que podemos, si no queremos escribirlo nosotros, vamos a solve, override, implement, el paint. Seleccionamos. Ok. Y ya tenemos el método paint. Pero podemos haber escrito perfectamente nosotros. Vamos a dibujar cuántos círculos, y vamos a hacer de dibujar los círculos con tarjeta, que aproximadamente está en la columna, este en la 400, lo vamos a poner columna, está en la 44, digo, en la columna 250, fila 350. Después los reubicamos, cuántos círculos tenemos que hacer para el de, con tarjeta, y vamos a plantear un for de color, aquí hay que activarse el color, decíamos, verde. Entonces, arc 0.setColor, color.green, hacemos un for, que empiece en 1, mientras que sea menor o igual con tarjeta, y dibujamos, arc 0.setColor, vamos a usar, fil, oval, columna 300, fila 250, vamos a hacer de 30 por 30. Vamos a ver con tarjeta, y el primer cambio que voy a hacer, porque me va a tardar, sino hasta que gane. Bueno, tenía que hacer repaint, ahí lo he hecho, sí. Entonces, yo acá, hasta que gane, me va a llevar mucho tiempo. El número aleatorio que voy a generar, lo voy a obligar que no sea aleatorio inicialmente, y para generar un número que no sea aleatorio, sino que genere directamente el 1, hago esto. Al número ale, le asigno un 1, no lo hago aleatorio, quiere decir que voy a ganar seguro acá, si dejo el 1, selecciona 2. Arteado, 1, acerto, sí. Este, lo viste que va a dar, la fila, la fila, 250, 350. Acerto, y ahí tenemos, con tarjeta. Si vuelvo a acertar, cada vez que acierto, tendría que buscar más círculos. ¿Por qué? Con tarjeta, tengo que ir modificando las columnas. Si yo lo hago en el mismo lugar, ¿sí? Entonces, podría tener una variable col que empiece en 300. Entonces, acá dispongo la variable col, y todas las veces a col le asigno col más 40. Entonces, ese esfuerzo es repetir tantas veces, como diga el contador, con tarjeta. Y tenemos, resuelto con tarjeta. Vamos a resolverlo sin tarjeta. Sin tarjeta va a ser lo mismo. Tengo los, con tarjeta y sin tarjeta, y acá hago el for para, for 300, for in f igual a 1, f menor igual, sin. Ah, y cuando dice, podemos reducir el aleatorio para las pruebas, yo lo reduje a que siempre genere el número 1. Sin tarjeta. Y ahí hacemos lo mismo. Arc 0, fill oval, for, la fila 430. Ya vamos a ver si lo tengo subido o bajar un poco más. Ancho y alto de 30 píxeles. Col, igual a col, más 40. Ya vimos con tarjeta, sin tarjeta. Bueno, primero, tiene que subir más arriba y salir de otro color. De color azul, o algo así. Y más arriba. Para subirlo, la fila, donde están en 400 y color. Color. Con tarjeta, sin tarjeta. Ahí tenemos, entonces, resuelto la parte de que cada vez que gana, la cual necesitamos haciendo que gane siempre, porque el número aleatorio no es un número aleatorio, es un número entre 1, 1 solo, y ahora sí puse entre 1 y 10. Y empiezo a sortear. Ahí gano una vez, gano dos veces. Sin tarjeta. Bueno, ahí vemos que está funcionando. Ya lo dejamos con número aleatorio entre 1 y 10. Pero para probarlo es muy común uno que no genere un número aleatorio, sino que cargue el número 1, por ejemplo, y para probar si funciona el algoritmo propuesto. Y nos está quedando, o falta en este problema, dice, Mediante un JMenuItem permite volver a reiniciar el juego. Disponer a cero la cantidad de triunfos con tarjeta y sin tarjeta. Se deben borrar los círculos. O sea, yo cuando elija la opción del JMenuItem reiniciar, tiene que, acá todos los círculos que hay, borrarse. Estas labels también se van a borrar hasta que yo pueda volver a jugar. Entonces vamos a la interfaz visual. Seleccionamos el JMenuItem reiniciar el juego y hacemos botón derecho, Add in Handle, Action, Action Performance. En el Action Performance, con tarjeta, lo disponemos en cero, sin tarjeta, le ponemos en cero, la label 2.cetech, la vaciamos y la label 3.cetech, la vaciamos con un screen vacío y pedimos que se redibuje. Nos fijamos, ahora cuando yo diga, a ver, cuando se extraiga uno de esos, cuando yo diga que inicia el juego, tiene que borrarse eso, borrarse todos los círculos, y ahí tenemos resuelto completamente el problema C. Este problema, consultenme por el chat, si más o menos están de acuerdo la lógica que hemos planteado para resolverlo. Este vuelve a cero. Borra el label y si hubiese círculos, los borra, porque cuando define los atributos con tarjeta y sin tarjeta, con cero, y redibuja, llamamos ahí el repine, ahora estos for no se van a repetir ninguna vez. Estos for no se repiten porque con tarjeta vale cero. Y uno no es menor o igual a cero. Vamos al siguiente. Cerremos este. A ver, se los paso por el chat. Se los paso este completo. Ahí por el chat del campus. Para probarlo, simplemente tendrían que crear una clase llamada formulario con mayúscula la F. En cualquier proyecto, crean una nueva clase llamada formulario y ahí debería estar funcionando. Tengan en cuenta si la quieren abrir con el Windows Builder, ustedes tienen que hacer botón derecho sobre formulario, punto java, open, which, y elegir Windows Builder. Y ahí sí les va a abrir la pestaña para que lo puedan ver la interfaz visual creada con el Windows Builder. y vamos al D. Y ahí sí les va a abrir y vamos al D. Vamos a descargar el D. Veamos qué propone el problema D. Bueno, el problema dice confeccionar una interfaz que permite administrar un depósito de combustible. Por un lado, permitir seleccionar la cantidad de combustible del depósito. Tenemos cuatro botones. Uno llena 100, otro lo vacía por completo y otros dos botones permiten incrementar o decrementar de 10 en 10, de 10% en 10%. Llenar lo lleva 100 en completo. Basear lo deja en 0 y este, cada vez que presiono, va aumentando de 10%, de 10 en 10. Y este va decrementándose de 10 en 10. Cuando decimos porcentaje, en realidad es un número que va, puede valer 0, puede valer 100, puede valer 10, 20, 30, presiono este, incremento de 10 en 10 y este decremento de 10 en 10. No puede bajar de 0, no puede superar a 100. Entonces, eso se administra esta interfaz visual mediante estos botones. Fíjate un atributo que sea el volumen, por ejemplo, que le puedo iniciar y dice en 0. Si presiono este, va a valer 10, 20, 30. Si presiono llenar, va a valer 100. Si presiono vaciar, va a valer 0. Presiono subir acá, hacia la derecha, 10. Vuelvo a presionar 20. Así es como se administra el tanque. ¿Sí? De 10 en 10 va. Disponer un control de tipo J Combo Box con las cadenas Horno 1, Horno 2 y Horno 3. O sea, va a haber 3 elementos en este J Combo Box. 3 cadenas. Así como tenemos recién con tarjeta o sin tarjeta, este J Combo Box va a tener cadenas. Horno 1, Horno 2 y Horno 3. Esa es el J Combo Box. Y hay un botón para Procesar. Cada vez que se presiona el botón Procesar, vaciar el depósito, es decir, disponerlo en 0%, y contar qué horno está seleccionado mostrando el contador respectivo en el J Label y graficar los cuadraditos. O sea, además de la Label, supongamos que está seleccionado Horno 1. Si yo digo Procesar, este se va a vaciar. Como está seleccionado Horno 1, este va a pasar a 1 y acá se va a dibujar un cuadradito. ¿Cuántos cuadraditos hay que dibujar? Según cuántos envíos se han hecho cada horno. Si ya se envió 4, aparecen 4 cuadraditos. Si vale 2, 2 cuadraditos. Coménteme primero si se entiende el problema en sí mismo antes de tratar de empezar a codificar. Desactivar el botón. Cada vez que se presiona el botón Procesar, vaciar el depósito, es decir, ponerlo en 0% y contar qué horno está seleccionado mostrando el contador respectivo en un J-Label y graficamos los cuadraditos de yo. Después dice Desactivar el botón Procesar cuando el combustible de depósito es 0. Si este vale 0, este botón debería estar desactivo. En la parte inferior mostró un J-Label que muestre los mensajes siguientes según el estado del depósito. En la parte inferior hay que poner esta label que diga qué valores puede decir. Vacío en la parte inferior mostró un J-Label que muestra los mensajes siguientes según el estado. Vacío si está en 0. Normal si está entre 10 y 90. Normal por eso dice normal porque acá dice 40. Si dijese 0 ahí tiene que decir vacío. y si dijese 100 si está el valor es 100 debería decir lleno. Esos tres textos algunos de esos tienen que mostrarse en esta label. Esta va a ir cambiando cada vez que yo presione cada uno de estos botones. Va a pasar si yo digo llena lleno vacío vacío incremento en 10 ahora vale 10% ahí debería decir normal. Ese es el funcionamiento de esta label esta label así como se modifica el gráfico por estos botones también se modifica esta label. Disponer un j-item para reiniciar a 0 los tres contadores horno 1 horno 2 y horno 3 un j-item disponer a 0 y estos deberían disponerse a 0 regraficarse y no graficar ningún cuadradito. Ese es el el problema propuesto. Vamos a hacer todos los pasos. Lo primero que hacemos vamos a crear un nuevo proyecto voy a cerrar este vamos a crear un nuevo proyecto proyecto tipo parcial 2 de ahí está creado botón derecho en el proyecto new other vamos a crear una clase que de j-frame usando window builder le vamos a llamar formulario yo lo primero que hago bueno cambio primero el tamaño de la ventana después después el layout lo dispongo de tipo absoluto el layout dispongo el menú de opciones un j-menu bar el j-menu bar va a tener un j-menu que va a tener un texto que diga opciones y este opciones dice básicamente disponer j-menu item para reiniciar así los tres contadores reiniciar le vamos a llamar al j-menu item ahí está reiniciar pues ya tenemos la parte del menú bueno no he hecho la lógica pero si hecha la parte visual del menú vamos a armar primero esto se va a graficar no se va no puedo hacer el window builder y poner un rectángulo si puedo disponer estos cuatro botones vaciar llenar vamos a disponer los botones vaciar llenar no este vamos a hacer el de reducir en 10 vamos a ir uno al lado de otro ahora otro de incrementar en 10 y un j-menu otro j-button que diga llenar vamos a pegar exactamente como pide la interfase bueno la parte gráfica todavía no la podemos hacer va a haber una label que va a cambiar normal vacío lleno esa label la vamos a llamar label 1 y va a ser global para que lo pueda cambiar disponemos una label la llamamos el nombre del objeto label 1 la hacemos global convertir de local to field inicialmente vamos a hacer que aparezca vacío por lo tanto vamos a mostrar este texto que diga vacío o sea el volumen inicialmente necesitamos un atributo entonces vamos a definir un atributo en la clase vamos a definir un atributo el volumen que va a inicializar en 0 private in volumen igual a 0 volumen va a ir 0 10 20 30 de 0 a 100 el volumen del tanque volumen ocupado del tanque vamos a disponer un J Combo Box para disponer los textos de horno 1 horno 2 y horno 3 J Combo Box este J Combo Box que diga horno 1 horno 2 horno 3 la propiedad model ahí están los 3 strings y un botón para procesar el botón procesar y en la parte inferior va a haber 6 labels 3 labels fijas horno 1 horno 2 y horno 3 1 1 2 2 2 2 3 3 3 6 cobran un poquito y al lado de estas etiquetas que nunca cambian horno 1 horno 2 horno 3 van a haber unas labels que si van a ir cambiando porque cada vez que diga procesar si cada vez que cada vez que se presiona procesar vaciar el depósito es decir disponer en 0% y contar que horno está seleccionado mostrando el contador respectivo en una JL para fijar los cuadraditos si está seleccionado horno 1 voy a decir procesar se va a incrementar 1 1 acá en horno 1 y también hay que vaciar el depósito disponerlo en 0% eso es otra cosa importante esas 3 labels los contadores le vamos a llamar va a ser la el nombre del objeto label 2 la label 2 la cual se llama label 1 esta label 2 el valor inicialmente va a ser 0 y hay que hacerla global de local to fear de la misma forma disponemos una que la vamos a llamar label 3 de local a global y que muestre el texto 0 y una última label la última label se va a llamar label 4 va a ser global y va a mostrar inicialmente un 0 que son los contadores que nos van a servir para dibujar los cuadraditos a la derecha bueno vamos a pasar a hacer la parte del tanque acá en la parte superior el tanque vamos a dibujar un rectángulo solamente la línea en el método pane podemos codificarlo o que nos genere automáticamente elegiendo source override implement method buscamos el método heredado pane los seleccionados y generamos el método pane para dibujar ese rectángulo vamos a tratar de ubicarlo este va a estar en la columna aproximadamente columna 40 pila 50 vamos a dejar vamos a dejar digamos grau rect columna 40 pila 50 de 300 de ancho por 150 de alto vamos a ver donde aparece debería estar hay un rectángulo color negro porque no activo ningún color vamos a hacerlo más abajo para hacerlo más abajo la fila fila más abajo o sea 60 pero no deberían pisar los botones está bien bueno ahí tenemos aproximadamente no hace falta como ven acá que justo llega acá no hay problema si yo quisiera podría eventualmente hacer un poquito más chicos los botones pero eso no es algo que me preocupe aproximadamente eso no hay problema lo importante ahora es la funcionalidad la funcionalidad es el siguiente acá falta mostrar porcentaje el porcentaje o volumen es mostrar la variable volumen la variable volumen empieza en 0 como imprimimos el volumen activemos el color azul por ejemplo setcolor color.blue y con arc 0 drawstring el drawstring tenemos que indicar el texto mostrar o convertir en string volumen y lo vamos a disponer en la columna 50 fila 380 y como queremos que aparezca como queremos que aparezca el número también queremos que aparezca el signo de porcentaje y pongamos signo de porcentaje ahí debería salir un 0 en donde aparece no aparece columna 50 o cualquier lugar aparece columna fila porque 380 fila 180 ahí está si lo queremos un poco más arriba lo hacemos más chico este número 130 y si lo queremos un texto un poco más grande le cambiamos la fuente para cambiar la fuente decíamos arc 0 set font new font arial font bold y de 24 puntos cerramos el método set font importamos no acá he puesto mal la coma crea un objeto de clase font y el constructor de clase font va a pasar un string el estilo de la fuente y la cantidad de puntos que tiene la fuente cantidad de píxeles para cada letra ahí tenemos ya un poco mejor como parece el porcentaje ahora la idea es que presione el botón este que va incrementando de 10 en 10 y este va incrementando de 10 en 10 y no puede bajar de 0 ni subir de 100 pasemos a los dos botones que incrementan y decrementan 10 en 10 este es el mismo concepto que vimos hace un rato para seleccionar el número para el sorteo este de acá va a un botón derecho a deben handle action performance lo decrementan en 10 al volumen siempre y cuando el volumen del tanque sea mayor a 0 volumen igual a volumen menos 10 y de incrementarlo este de acá botón derecho a deben handle este lo incrementa en 10 siempre y cuando no sea 100 menos a 100 cuando cambie eso tenemos que también llamar a redibujar refein y cuando lo incremento en 10 tengo que refein redibujar para que se dibuje nuevamente el número y nos está faltando redibujar algunas cosas fíjense que ahí va a aumentar el porcentaje pero nos está faltando una cosa importante que es que vaya llenándose también tenemos que hacer que pinte de color el porcentaje digamos que está ocupado hasta este momento eso lo vamos a pintar por ejemplo de color verde donde vamos a hacer eso yo sé que el ancho es 300 vamos a dibujar con el field check de color verde field check en la misma columna 40 y la 60 cuánto va a ser de ancho de alto sé que va a ser 150 y acá es donde voy a tener que ten cuenta el volumen volumen fíjense el volumen va a ir de 10 en 10 como máximo puede tomar 100 como mínimo puede tomar 0 y yo sé que tengo 300 píxeles quiere decir que si yo les comento si les dijese que hay un 10% cuántos píxeles son el 10% de 300 el 10% de 300 cuántos serían 30 si es 30 píxeles 30 o sea a ver si vale 10 así si vale 10 10 por 3 30 si vale 20 20 por 3 60 veamos si es verdad y debería dibujarse de que color arc 0. set color color punto yellow por ejemplo pintamos amarillo al rectángulo fill check dibujo el rectángulo relleno si no quiero que borre la línea de arriba tengo que ir un píxel más a la derecha uno más abajo y hacerlo de 149 y si no quiero que me borre la línea de la derecha podría hacerlo de 301 al al negro tengo resuelto la parte que va de 10 en 10 cada vez que yo presiono el botón este a la derecha se incrementa en 10 es importante entender por qué acá lo multiplico por 3 porque tengo básicamente 300 píxeles que repartir si vale 0 el ancho esto tendría que ser 0 pero si vale 10 corresponden 30 píxeles porque cada 10% son 30 píxeles de 300 son 10 son 30 píxeles no puedo poner volumen solo fíjense que si pongo volumen solo va a aumentar hasta 100 píxeles de ancho y va a estar mal por qué tengo que multiplicar por 3 porque he tomado como escala 300 píxeles de ancho si esto lo hubiese hecho si de 100 ahí si hubiese funcionado si hubiese hecho 100 píxeles el cuadradito ahí si estaría funcionando si lo hago de 300 tengo que cada 10% por 3 y ahora me falta el vaciar y el llenar vamos al vaciar vaciar botón derecho act even handle action performance que tengo que hacer en el vaciar a ver dictamen por el chat que se imaginan que tengo que hacer cuando presiono el botón de vaciar que se imaginan que tengo que hacer cuando presiono vaciar cuando yo presione vaciar que tengo que hacer como que está acá el vaciar tiene que poner en 0 que se dibuja por lo tanto las dos líneas que debo hacer y básicamente son cuál es el código si los otros volumen de 10 en 10 subiendo o decreciendo o decreciendo de 10 en 10 este no tengo que más que volumen igual a 0 y repaint para que se vuelva a redibujar cuando ahora se dibuje va a tener en cuenta va a volver a ejecutar el método paint y 0 por 3 da 0 el relleno va a quedar vacío de 10 en 10 si yo digo este va decreciendo de 10 en 10 vaciar lo pone en 0 y que debería ser el llenar vamos al llenar que código implemento en el llenar llenar que hago en el evento del clic del botón de llenar volumen a ver si está bien si yo digo volumen igual a 300 estará bien porque fíjense volumen nunca llega a 300 si yo lo empiezo a sumar digo si es menor a 100 le puedo sumar 10 quiere decir que nunca llega a 300 fíjense que si yo le pongo 300 ahí y llenar se escapa y lejos tiene que ser 100 o sea ahí el volumen va entre 0 y 100 decíamos el volumen va entre 0 y 100 100% 100 es cuando está lleno no son píxeles esto es lo que hay que entender bien volumen no dice cuántos píxeles dibujar sino es el porcentaje que está lleno el 300 de ancho esto no son porcentajes son 300 píxeles de ancho que es el rectángulo pero después tengo que hacer esa relación entre porcentajes y cuánto le va a corresponder de píxeles de ancho por lo tanto el volumen va entre 0 y 100 el volumen le asigno 100 y redibujo lleno decremento incremento lleno vacío bueno bueno ahí tenemos que resolver también esta label esta label hay que si lo que dice esa label a ver esa label en la parte inferior mostró una jlabel que muestre los siguientes mensajes vacío normal lleno de qué depende de que el volumen sea 0 esté entre 90 10 y 90 y lleno 100 100 cuando debe actualizarse cuando se presiona alguno de los cuatro botones entonces yo voy a decir el label vacío fíjense cuando yo haga presione vamos a ver qué pasa si presiono el botón vamos a pensarlo con el botón este de ir subiendo pero el de subiendo yo acá voy a preguntar si volumen es igual igual a 0 la label cómo se llama esa label vamos a ver el nombre y la vamos a cambiar esta label se llama label1 que es global label1 que diga vacío label1 set text está lleno el tanque lleno y si no el otro mensaje ya por el else ya no hace falta pregunta más el otro mensaje son vacío lleno si está en 100 y normal si está entre 10 y 90 entonces acá label1 punto set text normal fíjense este texto esto lo voy a tener que repetir en muchos lugares esto está funcionando nada más cuando se presiona el botón de incrementar fíjense cuando se presiona el botón este de acá este va a cambiar cuando llega lleno va a decir lleno pero si empiezo a bajar esto sigue diciendo lleno si digo lleno ahí no cambia si digo vacío tampoco cambia solamente funciona cuando hecho para este botón la lógica nada más la he hecho para este botón que es lo más conveniente uno diría bueno yo empiezo a copiar y pegar este código en todos lados lo pego acá lo pego acá lo pego acá y nos está faltando acá si lo pego en esos cuatro lugares va a estar funcionando fíjense normal lleno acá normal y cuando llegue a cero vacío si digo lleno ya dice lleno vacío dice vacío incremento normal vacío ahí está funcionando para todos los casos porque le puse el mismo código en los cuatro botones pero he repetido este bloque muchas veces voy a volver hacia atrás voy a borrar borro esta borro este borro este entonces lo que se hace no es copiarlo cuatro veces se hace un método y se lo llama este todo lo voy a hacer en un método fíjense voy a copiar esto lo voy a borrar de acá y hago otro método más en la clase por ejemplo antes del paint o después voy a hacer un método public voy actualizar 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 estado este método actualizar estado hago todas estas líneas fíjense el método actualizar estado he puesto todo el código y de dónde vamos a llamar actualizar estado para cada uno de los botones fíjense lo que voy a hacer cuando se presiona el botón vaciar acá llamo a actualizar estado entonces no hago todas las líneas simplemente llamo un método después voy al otro método al del botón el de decrementar en 10 y acá el de decrementar en 10 llamo a actualizar estado voy al otro botón este de acá acá llamo a actualizar estado y por último voy al botón de llenar y el botón de llenar también llamo actualizar estado entonces he hecho la llamada actualizar estado todos llaman actualizar estado ¿qué hace la actualizar estado? estas 8 o 9 líneas conviene tener separado un método para no copiar esas 8 líneas en 4 lugares distintos fíjense que hay ya normal lleno vacío dice vacío no puedo incrementar normal lleno normal vacío hasta acá entonces estamos ya con toda la parte del tanque de que lo podemos incrementar de 10 en 10 decrementar de 10 en 10 actualizar la label que nos da el estado del tanque y ahora tenemos que hacer la lógica cuando se presiona procesar si presiona procesar cada vez que se presiona procesar vaciar el depósito es decir disponerlo en 0 y contar que horno está seleccionado mostrando el contador respectivo en la J-Label entonces yo tengo 4 J-Label si yo selecciono lo 1 acá y digo procesar como acá está distinto a 0 y está distinto a 0 entonces incremento 1 acá voy a incrementarlo va a mostrar un 1 va a mostrar un cuadradito y va a volverlo a 0 para que lo tenga que volver a llenar vamos al evento del procesar seleccionamos el botón procesar botón derecho add event handle action performance si el volumen es mayor a 0 y volumen mayor a 0 si tuviera 0 no puedo procesar si volumen es mayor a 0 vamos a ver que vamos a ver que tanque está seleccionado que horno perdón está seleccionado puede ser horno 1 2 o 3 para saber si vamos a incrementar esa label esta o esta vamos al procesar vamos a sacar lo que tiene el combo box vamos a ver si lo convertí en global el combo box y vamos a cambiar el nombre este lo vamos a llamar combo 1 combo 1 y vamos a convertir de local a fiel cuando hacemos esto ahora ya si al combo 1 tengo acceso como tenemos acceso el horno seleccionado saco del combo 1 get selected item punto llamo el método tostring para obtener el texto y que texto puede tener puede decir horno 1 horno 2 o horno 3 vamos a preguntar si dice horno 1 como pregunto si una string es igual a la cadena horno 1 de esta forma horno que es una variable tipo de string llamo el método equal y le paso con la cadena que quiero comparar que puede tener esta variable string horno puede tener o esta o esto o esto veo si está seleccionado horno 1 si es así quiere decir que voy a incrementar la label esta que se llama label 2 que ya es global la label 2 la incremento en 1 como se incrementa en 1 una label ya lo hemos hecho varias veces y dijimos que para incrementar en 1 una label sacamos el valor actual convirtiendo en 0 lo que tiene la label 2 lo incrementamos en 1 a esta variable y se la volvemos a enviar a la label 2 convirtiendo a string nuevamente valor ahí debería estar funcionando para el horno 1 veamos si es verdad si hay un valor distinto a 0 horno 1 debería incrementarse esta en 1 y también pide volverse a 0 el horno o sea el tanque dice volver a 0 cada vez que se presiona el botón procesar vaciar el depósito o sea el tanque o depósito tiene que volver a 0 quiere decir que lo vamos a volver a 0 volumen igual a 0 refine para que dibuje ahora ya vaciado el tanque veamos nuevamente si funciona está el horno 1 procesar 1 igual a 0 si trato de procesar no se puede tengo que volverlo a llenar el tanque procesar vas a valer 2 por supuesto si selecciono 3 no hace nada ya que el 3 no se incrementa acá porque no ha hecho la lógica la lógica para el horno 3 si va a ser bueno esto podemos hacerlo acá adentro para que sea más lógico porque si ya vale si es mayor a 0 lo va a volver a 0 pero si ya vale 0 no va a entrar el if y no tiene sentido volverlo a 0 más allá que funcionaba si horno equal puede ser la cadena para no equivocarse podemos venir acá y copiar exactamente sobre todo cuando tengamos un texto más grande si dice horno 2 el que está seleccionado enrable 3 get text y de forma simila analizamos si el string horno tiene almacenado o es igual a la cadena horno 3 está seleccionado este tercer string en el jcombo box pasamos a sacar el valor de la label 4 incrementar en 1 y la volvemos a enviar a la label 4 el contenido de la variable valor bueno ahí debería estar funcionando probamos si vale 0 no hace nada vale 10 al horno 1 al horno 2 al horno 3 de nuevo el horno 3 de nuevo el horno 3 bueno la selección del horno 1 ahora se va a incrementar el de horno 1 el contador y lo único que nos falta en principio acá es ir mostrando cuadraditos tantos como nos indican estos contadores estos contadores estas label según el número F dibujamos cuadraditos hacia la derecha vamos a hacer con el horno 1 vamos al method pane vamos para el horno 1 el valor la cantidad 1 del horno 1 convertimos en teller lo que tiene la label 2 acuérdense ¿por qué label 2? porque le llame así a ese objeto este se llama label 2 la label 1 es la que está acá arriba la label 2 label 3 label 4 vamos con la label 1 si hay un 2 que hay dos cuadraditos ¿cómo hacemos eso? por por ejemplo por in F igual a 1 F menor o igual a cantidad de cuadraditos can 1 F más más para dibujar los cuadraditos de color rojo activamos el rojo car 0 punto set color color punto rate y vamos dibujando los cuadraditos uno al lado de otro art 0 punto fill rec la columna va a ir variando va a decir call que fila eso tenemos que ver vamos a ponerlo en la 400 por ahora ya buscamos bien que lugar va a ser pasemos de 30 por 30 píxeles todas las veces a call le asigno call más 40 a ver donde se aparecen para reubicarlos si valor no 1 bueno tenemos que tirarlo más a la derecha o sea call va a ser en la 140 y más abajo más abajo la fila 4 20 o 4 30 veamos si es verdad lleno para procesar ahí está el 1 entonces colo una fila 4 10 lleno procesa pero a ver lo llenamos nuevo procesa llenamos nuevo procesa si queremos un poco más a la derecha columna 4 30 entonces todo esto columna se va a ir un poco a la derecha 30 píxeles más o lleno no columna a ver me equivoqué tap dejemos que me lo que está columna dije columna eh 140 160 20 píxeles más a la derecha ahí está lleno proceso eso exactamente va a ser lo mismo ahora pero para cuando ponga horno 2 que no dibuja nada todavía vamos al podríamos también hacer global la variable valor y usarla en vez de can no conviene en realidad no conviene a la variable cuál valor acá no no conviene digamos eso la global en realidad la global ya es esta label las label estas ya son globales y ahí están los contadores esos son los contadores pero son contadores visuales podríamos decir esas son las variables globales estas esas son las que tienen los números así que no sería conveniente poner can como una variable global ya es las mismas tres labels serían las globales y el momento que necesito yo las traigo de la label las convierto entero a la label de contenido y lo proceso de forma similar voy a copiar y pegar can 2 fíjense que defino ya inicializo call en 160 saco de la label 3 y tenemos columna fila 420 vamos a poner 490 y vamos a ver si tenemos que ir un poquito más abajo o no horno 2 a ver acá me equivoqué dejé el for con la variable scan1 scan2 lleno bueno al horno 1 y al horno 2 tengo que subirla bastante columna la fila 4 40 a ver columna la fila 4 50 4 60 ahí está el horno 1 lleno lleno y me falta nada más el horno 3 el horno 3 lo mismo que esto defino otra tercera variable saco de la label 4 que tiene el contador vuelvo columna 160 can 3 y la fila 7 4 10 4 60 son 50 diferencias otros 50 4 60 más 50 510 al horno 1 horno 2 otro al horno 2 horno 3 acuérdense que yo procesar no hace nada porque porque está vacío por lo menos tiene que tener algo para poder enviarlo procesar y acá está y nos está faltando una cosita más dice disponer jmenu item para reiniciar a cero los tres contadores de horno 1 2 y 3 la idea es cuando yo presione ahora reiniciar tengo que volver a cero este label esta label y esta label cuando se vuelven a cero estas y llamo repaint va a redibujar o sea primero repaint boya todo y redibuja y los forno no se repiten ninguna vez porque valen cero y no dibujan ningún cuadradito eso lo tengo que hacer en el evento del reiniciar seleccionó jmenu item vamos al evento botón derecho action enhandle action action performance en el evento action performance voy a las tres labels la label 2.c la dispongo con un string con el cero lo mismo la label 3.c tec dispongo un string con el cero label 4.c tec dispongo un string con el cero y lo importante acá también es llamar repaint para que redibuje el formulario por lo tanto si las labels ahora tienen almacenados la cadena con el cero cuando se ejecute el método paint extraigo lo que tiene la label 2 lo convierto entero va a guardar un cero pan 1 y este for se repite cero veces porque f empieza en 1 f que es 1 es menor o igual a 0 1 no es menor o igual a 0 por lo tanto no entra este for ni va a entrar a este for ni va a entrar a este for vamos a controlar horno 1 horno 1 horno 1 horno 2 horno 2 horno 2 y 1 al horno 3 vamos a hacer bueno si está en 0 no lo voy a desprocesar si tiene un valor distinto 0 el tanque y hay 1 si yo elijo reiniciar dispongo en 0 las 3 j label y también se redibuja o sea en realidad se borra porque se borra porque los 3 label están en 0 y no tiene que dibujar ningún ningún cuadrado ahí en el método paint comentenme por chat si están de acuerdo como hemos planteado este problema si el problema este no hace falta respetar los colores ese tipo de cosas en el parcial lo importante es que funcione la lógica si que funcione la lógica que esté más o menos en la pantalla como se las propongo digamos lo importante acá digamos si funciona en lógica yo selecciono horno 3 y digo procesar que se incremente esto y que aparezca algún cuadrado o la figura que ustedes quieran bueno vamos a tomarnos vamos a tomarnos 20 minutos para ir a tomar un té vamos a descansar un rato 20 minutos y ya seguimos haciendo problemas si vamos a cerrar un rato cierro la conexión tomemos recreo y en 20 minutos seguimos cierro la conexión entonces 20 minutos y seguimos en un rato cierro este problema y nos vemos en un ratito un rato Gracias.